Paul Scheler Nació el 23 de noviembre de 1920 en Chernovitz, en la Bukovina, provincia del Imperio Estrohúngaro, entonces Rumania. Creció en un entorno en el que se hablaban varios idiomas, rumano, ruso, hebreo y alemán, lengua que su madre prefirió a las otras. ¿Y tú soportarías, madre, como antes? ¡Ay, en casa la suave, la dolorosa rima alemana! Marchó a estudiar medicina a Tuz. A su regreso, los soviéticos y los nazis ocuparon sucesivamente la región. Los últimos confinaron a los judíos a un gueto. Una noche de septiembre de 1942, después de cenar, el poeta conminó a sus padres a que se escondieran en una fábrica. Se adelantó con la certeza de que lo seguirían. Aguardó por ellos en vano. Al volver a casa, se enteró de su deportación a un campo de concentración. Su padre murió de tifoidea, y a su madre le disparó un oficial alemán en la nuca. Ayer, uno de ellos vino y te mató, otra vez, en mi poema. Pasó una temporada en un campo de trabajo moldado, en la zona donde Augusto desterró al poeta latino Ovidio. Trabajó como traductor y editor en vocalist. Se estableció brevemente en Viena para erradicar el resto de su vida en Francia, donde se convirtió en profesor de la Escuela Normal Superior de París. Su poema más célebre y siniestro, Fuga de muerte, data de 1948. Su poema más célebre y siniestro, Fuga de muerte, Se casó con la pintora Giselle Strasch, quien sufrió primero el adulterio con la escritora Ingeborg Bachman, y posteriormente las crisis psicológicas de su marido. En los ríos, al norte del porvenir, lanzó la red que tú vacilanta cargas, con sombras escritas por piedras. La madrugada del 20 de abril de 1970, tras subrayar un par de líneas en una biografía de su admirado Juel Darío, Chelan se lanzó al río Sena, desde el puente Mirabó, aquel sobre el que escribiera Guillaume Apollinat. Una vez que la muerte tuvo afluencia, te escondiste en mí.